Durante el 28, 29 y 30 de noviembre, practicantes, entrenadores, profesores e investigadores de la natación a nivel nacional e internacional se reunieron en el Congreso Internacional de Ciencias Aplicadas a la Natación. Este evento es único en la región centroamericana y del Caribe y es creado y organizado por la Comisión de Educación Continua de la Escuela de Educación Física y Deportes de la UCR. El Congreso lo que busca es difundir la investigación que se ha realizado en el país. El Congreso lo hacemos de manera bianual. Entonces buscamos la investigación que se haya realizado en el país, tanto en la Universidad de Costa Rica como en otras universidades para difundirla a los entrenadores, instructores y todos los profesionales relacionados con el medio acuático. Y buscamos también colaboraciones internacionales para que estén acá con nosotros y nos ayuden en el desarrollo del deporte. Esta actividad tiene el objetivo de incentivar el desarrollo de la investigación en la natación y el deporte en general. Ha costado mucho de unir a los científicos con los practicantes o los entrenadores, por decirlo de alguna forma, porque no se han podido interrelacionar mucho. Por un lado está tal vez la ciencia y por otro lado está más lo aplicable. Entonces este Congreso busca un poco eso, de que podamos darle a los instructores, a los entrenadores, a los profesionales de las actividades acuáticas, pues algunas herramientas que sean aplicables al trabajo diario. Los temas que se trataron en el Congreso se abordaron desde distintos enfoques para asegurar un aprendizaje integral de la disciplina. Tenemos participantes que están dentro del área de rendimiento, dentro del área de salud, dentro del área de la enseñanza. Entonces pues la mayoría de temáticas van a buscar abordar todas estas o la mayor cantidad de posibles escenarios donde ellos tengan participación en su quehacer diario. Este Congreso está adscrito como Proyecto de Acción Social de la Universidad de Costa Rica en busca del mejoramiento continuo de los profesionales en el área.